¡Sí! Meros Recochan Voice presenta La película de la semana De la vida real hemos sustraído anillos, pasión, relojes, amor, intriga, suspenso, horror, comedia, collar... Por favor suelte mi agente, no me haga pasavergüenza, yo no soy un raponero, si quiere puede esculcar... He tenido mala racha, pues no había pala racacha, le eché mano al desplomado y ya ve, hasta eso se me voló... Bueno, Hernando Casanova fue un actor, fue un cantante, un presentador, cuyo mayor pico de éxito fue en los años 80 en Colombia. Él nació en Neiva el 21 de abril de 1945, pues era hijo de una familia humilde, con este sueño siempre de ser... Pues figurar en el medio, de ser alguien del entretenimiento. Para las nuevas generaciones, para mi generación, digamos que los pilares de su carrera fueron yo y tú, que es como para los más veteranos... Don Chinche, que es la piedra angular, yo creo que de la comedia de las series costumbrezas en Colombia... Y el show de Jimmy con los Recochan Boys. Entonces, como que mi papá lo que hizo fue divertir a la gente, él vivía por la gente... Y digamos que estuvo, no sé si con la suerte o no sé si con el talento, de estar en programas emblemáticos de la televisión... Porque uno habla de yo y tú y uno habla de una parte muy importante de este inicio de las comedias costumbristas... Uno habla de Don Chinche, que es la mejor serie del siglo XX en Colombia, ¿no? Con un montón de premios encima, con un montón de recordación... Y que uno veía, hay gente, por ejemplo, que compartió con él... Ditu, Luis Eduardo Arango, Silvio Ángel, Héctor Ulloa, Paula Peña... Diego Álvarez. Exacto, entonces pasaron el mismo Jorge Veloso, entonces pasaron mucha gente por ahí... Y tenía esta riguracidad de la televisión de antes, ¿no? Que se grababa dos días y se salía domingo el episodio, ¿no? Entonces, claro, era como esta cuestión que decía Pepe Sánchez, que antes se hacían producciones... No se hacían productos como se hace hoy en día. Entonces, digamos que... Y eso, y además el show de Jimmy, que me parece que combinaba esto de la comedia y el humor... Y llega mi papá a hacer esto de los Recochan Boys, el vestido de león... Haciendo esto de los meros Recochan Boys, que era una locura... Pero que al mismo tiempo, siento que eran muy adelantados a su época... Porque hoy en día uno en YouTube puede encontrar muchos Recochan Boys, ¿no? Mucha gente que coge su cámara y se pone a hacer locuras y ya... Y eso es un éxito, es chistoso, es fresco y aún así los Recochan Boys hoy en día... Hay cosas que uno ve que son divertidas, o sea, que uno... No perdió vigencia. Claro, uno cree que el tiempo puede hacer con los chistes, como que ya no, pero... Sigue siendo gracioso. Y más por la química, ¿no? Yo siempre he visto los Recochan Boys como en los Beatles, como que... Eran los cuatro ahí, como que el ensamble perfecto, cuando uno no estaba, como que faltaba la cosa. Claro, cuando estaban ellos cuatro y hacían música, era eso. Yo siento que era la mejor banda que había, o sea, era una locura eso. Sí, yo creo que Jimmy, además de tener, digamos, todos estos contactos, porque... Y, o sea, el show de Jimmy presentó gente increíble, o sea, en su momento que vino Soda Stereo, Celia Cruz, Tito Puentes... No, mucha gente, mucha gente, Shakira, Carlos Vives... No, yo no lo veía con los videos de... Claro. Y... Y claro, cuando Jimmy muere, muy trágicamente, envuelto de tantos rumores... Tanto que yo no sé si tú sabías que decían que mi papá y Jimmy eran novios. Pues cuando Jimmy queda en coma, mi hermana va a comprar gasebosa ese día, bla, y llega, y están dando la noticia y llegan, pues, dos tipos como... ¡Ay, no! Y pobre el culebro, sobre todo. Claro, porque eran amigos y eso. No, porque eran novios y mi hermana como... ¿Qué? Entonces... Sí, o sea, claro, había... Claro, pues uno... Pues puede dar la razón, Dios mío, mi papá estaba ahí en tutú con... Con Jimmy ahí... Sí, era como que... Pero, pues, sí, claro, igual es que eran muy parceros desde... Pues desde el 71 que empezaron a hacer el show de Jimmy. Eran muy, muy amigos y... Y yo creo que... Claro, la muerte de Jimmy... Creo que... Nadie ha podido... Igualar lo que hizo Jimmy, o sea... Yo creo que... El show de Jimmy hubiera... O sea, si hoy en día seguiría, yo creo que sería una vaina muy loca. No solo Colombia, creo que a forma personal la muerte de Jimmy fue durísima para mi papá porque... Fue como una seguidilla de cosas. Yo creo que mi papá... Parte de su olvido en el que quedó fue porque fue una seguidilla de eventos muy malos. Por ejemplo, se acabó el chinche, ¿no? Entonces, bueno, se acabó esa época. Se muere Jimmy. Y luego se privatiza la televisión. Entonces, como que ya no había espacio para... No sé... Mi papá llegaba con la idea de farsando. Miren, es un man que está en calzones, que se para en el Tequendá. Y... ¡Ah! No, tal vez no lo compro. Entonces, de pronto, esa época de la experimentación en Colombia pasó. Entonces, él quedó en un punto en donde no había como alguien que se arriesgara por sus cosas, ¿no? Él muchas veces llevaba su documento. Hoy tenemos toda su dossier de... Como de su reencauche de los Recochan Boys. Creo que se llamaba de Recochan Shows, lo había puesto. Entonces, era como... Lo Recochan Boys en media hora. Entonces, claro, lo mandó aquí y allá, pero como que nadie lo... Nadie le quiso comprar la idea. Y, pues, lo de Jimmy sí creo que a... Creo que de forma personal lo afectó mucho porque, claro, el show de Jimmy era el trabajo de lunes a viernes de mi papá. Y sus freelancers eran Don Chinche, El tiempo es oro su pueblo gana, Farzán, aquí, allá, ¿sí? Esas cosas, sus películas. Entonces, claro, como que esa relación con Jimmy era muy cercana porque, lo que te digo, o sea, estuvieron desde el 71 dándole y dándole y dándole todos los días. Pues, ahí se ve medio achacadita, pero corrio yo. Se han bajado varias pruebas de turismeros. Sí, y no la llevó a la vuelta a Francia. ¿Cómo le parece que sí, pero le sentó mal el pavé? Bueno, a ver, pavé, ¿cuánto va a dar? 500. ¿Y por la herramienta? También. ¿Otras 500? Hombre, los mismos. Oye, es que yo no sé qué decir, socio, porque esas cosas... ¿Qué bueno, ¿viocaron necesidad o qué? No, hombre, no. No creo. No, hombre, yo creo que mi papá fue el último rockstar. Yo creo que fue la última persona que en los medios de comunicación hablaba abiertamente de decir, yo consumía cocaína y dejé de hacerlo porque se me acabó la plata. Que tenía esto de que te entrevistan. Entonces él como empezaba a caerle a la presentadora o le decía, ¿pero usted por qué se hace detrás de la cámara? Venga, venga aquí. Bueno, a ver. Y la entrevistaba a ella o a él. Entonces, como que era una cosa muy distinta de hacer las cosas, yo creo. Y entonces, claro, ahorita uno lo pone a comparación ahorita y es como ese velo que tiene la gente de ser como siempre políticamente correcto, como decir las cosas. Y uno va a ver y en la intimidad son unos pervertidos, ¿a quién sabe? Mi papá sí, como era, eran todos los escenarios. O sea, él era así y era así. Entonces, digamos que, pues que en ese sentido sí. O sea, yo creo que fue el último rockstar, fue la última persona que le valió chimba todo. O sea, yo creo que hizo lo que quiso y hizo lo que hizo y dijo lo que dijo y lo que le dio la gana. O sea, digamos que en ese momento él no, él decía, o sea, a mí la gente no me ha olvidado. O sea, la gente me recuerda con cariño y tal. Hoy en día sigue siendo así. Pero a mí me olvidaron, fueron los productores, me olvidaron los directores. O sea, la gente que decía que yo era el putas y ya. Y no me volvieron a llamar, yo no sé por qué. Entonces, claro, o sea, ¿quién dice eso ahorita, no? Entonces todo el mundo dice, como no, pues lo que Dios quiera, no sé qué. La chimba, o sea, mi papá no. O sea, decía las cosas como tenían que ser. Y lo que te digo, o sea, si no hubiera sido por Andrés Salgado y por Natalia Ospina que hacen este papel de él para Perro Amor. Porque claro, uno antes de empezar a hacer el documental y empezar a hacer como un recuento de las veces que salen los medios después de, pues no sabría. Porque digamos que siempre los recuerdos son más como para añadidura, ¿no? Como que, ah, que recordemos Don Chinche por tal cosa. Entonces, como que, ay, entonces ahí nombraron a mi papá. Entonces son como unas pequeñas cositas. Caracol en su momento hizo cuando sacaba sus libros de los 50 años, los 60 años, pues lo nombraban, es decir, como que han sido muy bien. Pero siento que cae en esto de que hablan de mi papá cuando muere algún colega de él, ¿no? Entonces cuando muere Héctor Ulloa, entonces otra vez mi papá, que entonces otra vez descubramos no solo a Héctor, sino que también el culebro, que también tal, que murió, también tal. Entonces como que se vuelve eso. Uno sabe que vuelven a hablar de cuando alguien muere. Entonces eso es como, no. Entonces no hay como esta cuestión de la memoria, lo que te decía, que siempre con el padrino Francis Ford Coppola se reúne con Al Pacino y se reúne ahí con Robert Duval y Robert De Niro. Y es un espacio donde hablan de lo que fue eso cada año, cada aniversario, cada cosa. Entonces, si bien está el Patrimonio Fílmico, si bien está Señal Memoria y Señal Colombia, pues queda muy ahí, ¿no? Como que la gente que lo ve por televisión bien, que lo sigue por Facebook bien. Pero, no sé, ¿qué más? O sea, ¿qué más se puede hacer como para preservar la memoria? Y no solo por el hecho de hacerlo, es que yo creo que Don Chinche creo que es una escuela para ver el tema de realización, ¿no? O sea, como que siento que todas estas cosas como Don Chinche y los Recochan Boyce, eso es un poco traer esos valores ahorita con este boom de la televisión regional. Y lo mismo, y YouTube, ¿no? O sea, es que cualquiera puede hacer ya una cosa de esas en internet y está muy bien. O sea, yo creo que parte del documental funciona tanto es porque es como el 90% es nostalgia, ¿no? Porque, pues, Jimmy y mi papá como que lo copiaban, o sea, Jimmy como que le desinteresaba eso. Entonces, como que mi papá decía, ay, yo sí quiero una copia. Entonces, el editor le pasaba eso. Entonces, cuando mi papá tenía eso en tres cuartos, luego lo pasó a VHS. Y ya cuando él muere, mi mamá empieza como, pues, con el plan esto de como no quiero que mis hijos lo olviden, tal. Entonces, empieza como a convertir eso, a digitalizarlo. Pues claro, es un trabajo que empezó como desde el 2005, tal vez. Entonces, ahí, tan, 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 todas esas cintas, muchas, 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 muchas cintas. Entonces, yo ya tenía el material, yo tenía ese material ahí, pero decía, bueno, ¿y qué? Y claro, era muy impresionante porque con mi papá el plan, digamos, además de que nos ponía a grabar, era, les voy a mostrar esto. Entonces, nos mostraba cosas de los Recochan Boys. Y era como raro porque, claro, uno veía eso y nos decía como, ok, re loco. Pero claro, cuando yo en YouTube veo que alguien sube un video de mi papá y la cantidad de visitas y la cantidad de gente que habla, pues, para mí es muy chocante porque yo creía que eso era una cosa que hacía mi papá. Así como que uno de niño se imaginaba que él se reunía los fines de semana con sus amigos a grabarse, o sea, algo así loco. Entonces, yo no sabía que era parte de un programa, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, yo dije, ok, o sea, esto no es como cualquier cosa, o sea, esto tiene una relevancia para la gente que yo no sabía. Entonces, era un poco como, claro, y uno después de eso fue como que, como unos seis años después de que se murieron papá, ver la gente como el culebro, el culebro es una chimba. Yo decía, parece que hay que agradecerle a esta gente de alguna forma, o sea, es increíble que lo recuerde en un país sin memoria, o sea, esto es como que toda la antítesis de Colombia no tiene memoria. Entonces, de ahí como que fue recuperar como el material pues ya, digamos, más casero, y ya empezar a juntar las piezas, o sea, como que siento que fue una cosa que empezó a gestarse desde casi que se muere mi papá por lo mismo, por lo trágico que fue. Entonces, claro, uno como que empieza a maquinar desde chiquito como, bueno, yo cómo puedo superar esta muerte, cómo puedo hacer que... Sí, yo creo que sí, porque aparte mi papá tenía esto de que era como lo que te decía, él nunca, creo que lo más bacano de él es que por ser niños no decías son niños, hay que tener cuidado, o sea, el plan también era como, bueno, vamos a ver películas y uno diría, no, pues nos va a poner el Rey León. Nos ponía Cérpico, nos podría... ¿Le gusta el cine? Sí, o sea, su actor favorito, así, su guía para el, al menos para el drama era el Pacino, o sea, era su actor favorito. O sea, nosotros tenemos que de cinco años y nos podría, nos ponía Scarface, entonces como que nosotros tenemos como que... Recuerdo que nos ponía mucho Eat, entonces él siempre ponía Eat y decía, bueno, les voy a hacer un sándwich, ya vengo, y se iba. Bajaba los tacos, entonces con las mechas que tenía se despelucaba y empezaba así con una cara que ponía a asustarnos y nosotros, pues puta, ¿por qué hacía eso? Y como que también lo hacía con mis hermanas, o sea, le encantaba asustarnos, o sea, le divertía mucho como hacernos sufrir así, o sea, muy chistoso. Bueno, el documental está online y pues también se puede pedir físico, en las redes sociales, en arroba Culebro Casanova, o el Culebro de la Historia de mi papá en Facebook, ahí lo encuentran. ¿Pero ahí en DVD se está ahí? Sí, o sea, el DVD se consigue, está online, se puede ver, ahí vale... ¿Y cómo pasa la gente para conseguir si no quiere comprar como un... Ahí dentro del fanpage del Culebro Casanova, o del Culebro de la Historia de mi papá, está como el coso de tienda, o sea, ahí está el DVD, con un inbox ahí, ahí lo atendemos. Y se le hace llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!